Así es, tenemos pollo a la diablo. La noticia enseguida. ¿Qué tal raza? Bienvenidos a un video más del canal. Yo soy Vox y pues bueno, vamos a empezar con esta filtración que no la vas a tener en ningún otro lado. Píjale a la campanita si no te quieres perder este tipo de cosas. Y pues bueno, ¿cuál es la noticia? Bueno, resulta que anteriormente KFC hizo una colaboración con Diablo para regalar accesos a la beta de Diablo 4. Entonces, pues bueno, parece que van a tener una nueva colaboración, pero esta vez de manera más choncha, como dirían los del DF, o más grande. ¿Y cómo es esto? Pues bueno, van a regalar cosméticos en el juego, lo cual es una completa locura, incluyendo una montura. Así que vamos a la nota para que lo chequen. Y pues bueno, ya estamos en la nota. Y como pueden ver, pues bueno, Diablo 4 puede tener otra promoción de KFC muy pronto. Y muy pronto me refiero a la fecha del 29 de mayo. Es decir, este mes podríamos tener, pues bueno, más promociones con respecto a KFC y a Diablo 4. Entonces, ¿qué es lo que van a incluir? Pues bueno, son cinco cosas, cinco cosméticos en, pues bueno, cada vez que ordenemos sándwiches del tipo Diablo, así como el de la beta. Y pues bueno, como les menciono, va a ser a partir del 29 de mayo hasta el 2 de julio de la promoción. Si es que la hay, esto es simplemente una filtración de este tipo que la filtró la vez pasada de Gord Dad Kill, que es esta persona. Entonces, esta persona ya había bliqueado lo del Diablo 4 de KFC del anterior vez. Es decir, cuando nos estaban regalando la beta. Ahora está, pues bueno, filtrando este tipo de cosas. Pero, pues bueno, pueden checarlo justamente aquí en Wowhead News Coming. Y, pues bueno, tenemos aquí lo de lo mismo. Básicamente es exactamente lo mismo. Pero, pues bueno, las recompensas. Aquí viene cómo las vamos a obtener. La primera recompensa es vía QR código cuando compramos algo. Y las siguientes, pues bueno, van a ser subsecuentes. También después de comprar cualquier sándwich de pollo en KFC. Hasta llegar, pues bueno, a lo que es una montura. Una probable montura. Como les digo, estas son filtraciones. Nada de esto puede o puede no ser cierto. Pero la verdad es que me emociona mucho en parte. ¿Y por qué digo en parte? Porque, pues bueno, realmente no es algo que me emocione mucho. Porque aunque podría ser real, la última vez que tuvimos este tipo de promociones. Solo aplicaron en Estados Unidos. Lamentablemente, creo que en Japón. O sea, lugares que no son Latinoamérica, obviamente. Y eso, pues simplemente no me gusta. No me gusta que excluyan a toda la comunidad latinoamericana de este tipo de cosas. Pero bueno, es lo que hay. Si es así, pues me gustaría mucho que obviamente llegara acá. Y si tienen conocidos, parientes o lo que sea del otro lado del charco. Es decir, en Estados Unidos. Y se aplica la promoción que puede ser muy real. Pues bueno, básicamente estaríamos coleccionando pues cosméticos con respecto a pollo. Aunque si lo tomamos por el lado monetario. Pues bueno, cada cosmético nos costaría alrededor de 10 dólares. Que es lo que vale el sándwich. Entonces, ¿convendría o no comprar el sándwich? Déjamelo en la caja de los comentarios. ¿Tú qué piensas al respecto? Si te lo piensas comprar o no. Si vives en el otro lado y tienes la posibilidad. Pues comprártelo. Yo creo que no debe ser ningún problema. O si vives aquí en México. Pero tendrías que pedírselo a alguien. ¿Lo harías? Es mi duda en caso de que esto sea cierto. La verdad es que me parece muy bien todo este tipo de colaboraciones. Se me hace que está bastante chido e interesante. Y que obviamente traen más juego. Pues es el juego. No se olviden que mañana tenemos el beta slam. Para que se metan a Diablo. No necesitan Xbox Live. No necesitan Playstation Plus. No necesitan nada más que las ganas de querer jugar Diablo 4. Entonces nosotros vamos a estar en stream. Los links están en la descripción del video como siempre. Pero bueno, espero te haya gustado o servido este video. Si es así, regálame ese like que apoyas muchísimo. Pero sobre todo pícale a ese botón rojo de suscribirse. Que es con lo que apoyas más. Para que esto se ponga hiper, hiper mamadísimo. Y obviamente traiga más contenido de este tipo. Yo soy Vox y los espero en otro video del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!